Hola, soy Luis Álvaro Montes de Centillares, mi asesor es el Dr. Óscar Barcellas, les voy a hablar un poquito sobre lo que estamos haciendo en el área de tribología, en cuanto a interacción entre la viscosidad y configuración de patrones de texturizado en un contacto rodante deslizante. Bueno, introducción, objetivo, desarrollo, resultados y conclusiones son los tópicos que veremos. Bueno, voy a hablar un poco sobre la tribología. La tribología, en general, es la ciencia que estudia fenómenos relacionados con fricción, desgaste y lubricación en superficies, en interfaces, en movimiento relativo. Pues como todos sabemos, en la vida cotidiana vemos muchos fenómenos relacionados con la fricción y el desgaste, desde la tracción en las llantas, desde los parabrisas. Entonces, muchos de estos fenómenos causan en nuestros materiales o en nuestras superficies desgaste. Entonces, desde el momento que ya tenemos fricción, en algunos casos la fricción es positiva, es lo que deseamos, como en los rieles de los trenes, por ejemplo. Pero en la mayoría de los casos es negativa, ¿no? Entonces, ¿por qué libera calor? Porque genera el desgaste. Entonces, existen muchos métodos para evadir esto en las superficies, como son los tratamientos térmicos, como el temple, por ejemplo, para, por lo general, para reducir el desgaste, mucho es el plan, lo que es endurecer las superficies, ¿no? Pues es una buena solución, sin embargo, no en todos los casos se aplica. El temple, que es calentar la superficie de tu material a cierta temperatura, con ciertos parámetros, tiempo, y enfriarla repentinamente. Es el temple, es un tratamiento térmico para conseguir dureza, modificar la resistencia del material. Algunos otros, pues, son los recubrimientos, ¿no? Algún ejemplo de este tipo lo podemos ver en las retroexcavadoras, por ejemplo, en el pistón que mueve la cola trasera o que levanta a la retroexcavadora, si nos hemos dado cuenta, mira uno, los pistones estos, o los actuadores hidráulicos, los mira uno cromaditos, unos brillosos, siempre que entra y sale, salen brillositos. O sea, estos actuadores y pistones están recubiertos con, algunos están, la mayoría están recubiertos con carburo de cromo, es un material duro, es un material refractario, cerámico, por qué su dureza le da ciertas características a la abrasión, a la erosión y a la corrosión. Entonces, este tipo de métodos beneficia este caso. Otra solución es emplear este método, la lubricación de las superficies, pero previo a utilizar la lubricación siempre está el poder lograr lo máximo que se pueda en las superficies, así en el sólido y luego emplear el fenómeno de la lubricación. Otro método de caracterización superficial para disminuir este caso y por consecuencia de esto, no sé si conocen cómo están trabajadas superficialmente las pelotas de golf. ¿Alguien sabe el método por el cual se elimina una pelota de golf así con los yuelos a una esfera totalmente lisa? Pues es porque estas esferas, este maquinado superficial le da ciertas características en cuanto al contacto con el fluido, genera turbulencia, la separación entre el flujo laminar la hace menor y hay un juego entre las presiones para que esta pelota se desplaza un poco más. También está el fenómeno de la sustentación, ya entran unos fenómenos ahí de Bernoulli que como el flujo tiene que pasar por una longitud mayor en la curva, tiene que crear una mayor velocidad y por lo tanto la presión en esa zona es menor, entonces si la presión en la parte de abajo con cierto efecto de la bola es mayor pues tiende a sustentarse y lograr mayor alcance. Son tipos de aplicaciones, fenómenos y les quise mostrar el de la pelota de golf porque pues vamos hacia el texturizado superficial. Entonces el texturizado superficial pues es eso, maquinado de cavidades en la superficie oiga la redundancia, con cierta geometría, cierta profundidad, cierto arreglo o acomodo de las cavidades en la superficie, podamos decirle que siga una figura, un patrón, ciertos diámetros en caso de ser esférica, o sea eso me refería a una esfera y con la geometría puede ser cuadrada, puede ser rombicas y como está el caso aquí pueden ser elípticas, todo dependerá de lo que queramos lograr en nuestro caso particular, o sea esto se acopla al sector particular que nosotros decíamos, no siempre los parámetros que nosotros manejemos en la geometría nos da lo que deseamos, podría darnos una mejora en la lubricación porque en si eso es en lo que estamos empleando de texturizado superficial porque puede mejorar el desempeño de la lubricación o no puede mejorarlo, todo dependerá de los parámetros que se empleen, ya dependerá de la geometría que manejemos, si la profundidad, el ancho y el acomodo como les decía, por ejemplo aquí cuando yo les hable de patrón o de arreglo rombico, me refiero a, vamos a tomar estas cuatro, si vemos, sigue un arreglo rombico, entonces si yo eliminara esta, si yo eliminara esta y juntara un poquito más esta pila con esta, tal vez entre estas cuatro, esta, esta y esta y esta formen un cuadrado, yo ahí les estaría hablando de un patrón cuadrado y ya los diámetros o las profundidades que maneje ya sería otra cosa, son combinaciones y juegos que uno hace para hasta obtener un desempeño en el que nosotros digamos óptimo, entonces aquí un ejemplo de texturizado en superficie de bujes, estos son unos bujes, los cuales ya se coplan a un eje y estos a un cojinete ya sea plano, ya sea, este, bueno digamos una chumacera por decirlo, entonces esto mejoraría las condiciones de lubricación generando una capa más grande o tal vez más pequeña pero que contenga mayor presión, entonces son, ese es lo que el objetivo principal de texturizado superficial, mejorar el desempeño de la lubricación, así como introducción en esta parte, algunas otras aplicaciones de texturizado superficial, están los sellos mecánicos, en este caso del que les menciono son los sellos hidráulicos, no se si conozcan las bombas centrífugas, la bomba centrífuga pues es una propela, digamos una turbina acoplada a un motor, entonces, pero pues como esta propela tiende a impulsar un fluido, digamos agua o alguna otra, lo otro, en muchísimas aplicaciones, pues tienden a, tienen que tener algún mecanismo que evite la fuga del fluido o que entren contaminantes, entonces, los sellos mecánicos es su función, es una pieza metálica, la cual tiene contacto en una cara, en su cara circunferencial, tiene contacto con otra, o sea, está en deslizamiento puro, entonces, ahí en esas caras, en alguna de las dos, se han aplicado este método, y han tenido muy buen resultado, como ven aquí, de una reducción de más o menos el 40% en la fricción, por lo tanto, lograr aumentar en 8 veces la vida de los componentes, digamos en este caso de los sellos mecánicos. y esto es meramente descriptivo, es más o menos como se consigue, como es que el fenómeno de la presión en el fluido, o sea, presión dentro del fluido, se va incrementando hasta llegar a un equilibrio, y así que la película toma un espesor particular y ya ahí se mantiene, entonces, esto es meramente descriptivo, para indicar una cara de un sello texturizado, con otra cara plana, y el porcentaje más o menos de reducción de fricción que existe, y el aumento más o menos de 8 veces en la vida de los componentes. Ok, pues aquí igual, la reducción de todo el porcentaje de reducción que hay, unidireccional o bidireccional, para incrementar la vida de los componentes, y toda la diferencia que hay entre uno sin texturizado, con sellos texturizados. Entonces, claro, como se ve en la figura es a velocidades bastante altas, son motores que tienen muy altas revoluciones, no indicaría que a velocidades, a revoluciones bajas suceda lo mismo, puede suceder lo contrario, y entonces, como les decía, si es aplicado a un sector particular, dependiendo de las condiciones que tú desees, entonces empleas tus características en tus superficies hasta que obtengas lo que deseas. Entonces, otra explicación es que, no sé si conozcan los pistones de los automóviles, estos están en contacto con una camisa, o un cilindro, donde se desplaza este émbolo o este pistón. Entonces, estos pistones, estas cabezas, en su parte, digamos, no en la superior sino en la lateral, tienen ciertas ranuras, digamos, los más comunes tienen tres, tienen tres ranuras, una donde entra un anillo, un anillo de compresión le llaman, otro anillo de compresión y uno de lubricación, para impedir que los gases de café pasen a la zona donde se contiene el lubricante, donde está la biela que impulsa el émbolo. Entonces, y entra el lubricante para arrastrar este fluido hacia las paredes de las camisas, o sea, es meramente fricción deslizante y lubricación, lo que les estoy platicando. Entonces, se han hecho experimentos donde a estas caras de los anillos, a las caras que están en contacto, se les hace este maquinado superficial, digamos, texturizado por láser. Entonces, no es el método que yo empleé para mis superficies, pero es un método muy viable y muy prometedor para superficies metálicas. De más adelante les voy a platicar por qué no es mío o no, yo uso superficies poliméricas. Entonces, existen otros métodos para lograr este texturizado, por ataque químico, por el maquinado, como les decía, ya sea taladrado y el láser, ¿no? Hay algunos otros demás. Y quería mostrarles también algunos datos, pues el porcentaje de lo que se obtiene en reducción de la fricción. Claro, modificando los arreglos, ya sea estrechos o completamente texturizados, y en un 40% igual, más o menos, como en la otra aplicación de los seis, en reducción de la fricción. Y, por lo tanto, si reducimos la fricción, arreglamos la vida, porque evitamos la parte del desgaste, ¿no? Ok. Entonces, eso es de la parte introductoria para el conocido sobre el texturizado. Vamos a entrar a la parte del objetivo. Entonces, con este conocimiento en el texturizado, nosotros dijimos, bueno, casi siempre todas las aplicaciones de este método son en caras o en superficies en deslizamiento puro. O sea, como también en las prótesis de cadera hay deslizamiento puro, lo del pistón o de los seis es deslizamiento puro. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a utilizar un fluido, un fluido que no nos meta ruido, no voy a decir en esos términos ruidos, mejor digamos, un fluido que se mantenga estable, y ver cómo interacciona el variable y la viscosidad a este fluido, cómo interacciona con los patrones que más adelante les voy a mostrar que usé, con los tamaños en las cavidades que usé, y ver qué respuesta hay entre la fuerza de fricción. En el pelo romante, deslizante, esto es lo diferente, que empleamos una esfera de acero inoxidable, con superficies de polietileno de ultrato que es molecular, maquinadas con estas cavidades que ya he mencionado, y acomodadas cuadradamente. Es decir, el patrón que yo utilicé son patrones cuadrados y con cavidades redondas, o cilíndricas, y con el tamaño, el tamaño que usé, ahorita se lo voy a mostrar, el mismo tamaño de diámetro es el mismo tamaño de profundidad. Entonces, para que te marque más o menos el contacto, en una esfera hay un disco texturizado, y con las flechas indican el movimiento, giran hacia el mismo lado, pero independientemente. Entonces, ese es el objetivo. Y el desarrollo. La maquina utilizada para generar las pruebas es un triómetro de bola en disco, modelo MTM2, o Minitraction Machine. Este, es un modelo de TSS Instruments. Entonces, como pueden ver aquí, la zona de contacto es el disco standard que trae la maquina. Nosotros lo replicamos. Me gustaría ver más para mostrarles el disco texturizado de la zona del contacto. O sea, la zona del contacto aquí nada más es la zona donde se ve texturizada, no creo que es todo el disco. Sin embargo, cuando uno lo prepara a la superficie, preparas todo parejo. Porque, pues, no hay métodos para solo preparar este pedazo, ¿no? Entonces, aquí, en esta zona existe rodamiento y deslizamiento, que quiere decir, si las dos piezas, si las dos elementos o contrapartes giran a la misma velocidad, ese sería puro rodamiento, de tal manera que el fluido nada más se estaría machucando. Entonces, si nosotros modificamos un parámetro que les voy a mencionar más adelante, cambiamos las velocidades, de tal manera que la bola gira a cierta velocidad, o digamos un poco más lento y el disco más rápido, entonces esta diferencia de velocidad te da una velocidad relativa, la cual te indica deslizamiento entre las contrapartes. Entonces, por eso es que se llama zona de deslizamiento de rodamiento, o un contacto rodante-deslizante. Porque existe rodamiento y a la vez deslizamiento en la zona de contacto. Entonces, fue una esfera, bueno, esta parte que tiene la máquina aquí, esta tapita, es una tapita para eliminar el fenómeno de vorticidad que puede existir. En este caso, las velocidades son muy bajas, no existiría esa parte, pero cuando nosotros utilizamos velocidades muy altas, el fenómeno de vorticidad es muy bien. Entonces, esta tapita es de la máquina, ya la trae, y se encarga de evitar este fenómeno de la vorticidad en el fluido. La preparación de los discos, como ustedes pueden ver, se maquinaron discos réplica al que trae la máquina, de polietileno de hidrato de peso molecular, un material incompatible que se utiliza en prótesis de rodilla, en prótesis de cadera. Se maquinaron discos exactamente iguales. Bueno, al menos esta sequita no se necesita, es la zona de contacto como ustedes pueden ver, es en la parte exterior. Bueno, más pegada a la orilla. Se desbastaron mediante litros de base de agua, pero siguiendo cierto incremento, y hasta llegar a pastas de diamante, que en cierto caso se pueden utilizar, en cierto caso se pueden evadir, dependiendo del grado de origen que utilicen, que tan fina sean. Y ya que estos discos tomaban el mejor acabado, por decir acabado espejo, que es difícil, es muy difícil de conseguir en estas superficies de polietileno, se mandan a utilizar mediante CNC micro, es una maquina de CNC pequeña, con las brocas que se utilizaron, fueron una broquita de un 32 agos y una de un 64 agos, que esos fueron los tamaños que yo maneje. Son tamaños que, en base a estudios previos de un estudiante de doctorado, determinó como óptimos en este tipo de aplicación, o al menos para los parámetros de velocidad, y todos los que los voy a mostrar más adelante, fueron los mejores, los que se comportaron mejor, o sea nosotros decidimos compararlos, pero con, o sea con, pariéndoles la discosidad al fluido. Entonces, ya que están, se mandaban texturizados, en la zona se desarrollaron los planos, de tal llanto, mediante CAM, ya se hace el texturizado con la CNC micro, y mediante taladrado. Entonces, ¿por qué? Porque la, aquí hay un texturizador al láser, aquí en Cicata, pero, el acabado, eh, digamos que tiene buen control en cuanto a, a desplazamiento, en cuanto a colocación, pero, el maquinado, como este polímero, como el láser alcanza las temperaturas, lo deforma, pues entonces la cavidad no es del, del, bueno, la deseada, y mediante, comparándolo mediante el maquinado, con el láser, el maquinado no es una mejor opción. Entonces, y aquí, pues, le mostro una imagen de, de, cómo coincide, esta es una imagen de un 64o, eh, ya en microscopía ya, este, esto fue después de, de, de regresar de maquinado, de regresar de maquinado, como traen robadas, traen, viene deformado un poco, se la mete talada, lo sacan y se sale robado, hacia arriba, se pasa otra vez a un, a pulido, limpieza ultrasonica, y, 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 a tomas a microcorpio, o a probar, claro, lleva su, 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 su protocolo ya de limpieza y todo, el solvente y eso, para que no, meterle, contaminación al fluido, entonces, aquí está la imagen de los tamaños, para que vean, como coincide el tamaño de un 64o, mira, te imaginaba, que es una roca, bastante pequeñita, ya apenas alcanzas a, percibir hacia, a simple vista, pero, no es destilizado a micro, que es un, otro, otro, método empleado últimamente, o sea, en escala micro, esto sigue siendo escala macro, y sigue siendo, caridades grandes. Después del acabado, bueno, para, para, cuando estaban lisos, el acabado de espejo, se, midió la velocidad, mediante microscopía, fuerza atómica, igual aquí, en el laboratorio de, de tribología, eh, eh, tomando, eh, una longitud, transversal del, transversal, todo, un cierto, todo el diámetro del, del disco, entonces, a 115 tomas, las cuales son, cada toma, son de 50 por 50 metros, con una, con una tecnología, la, 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 la punta que baja, y, y se arrastra, en la superficie, con unos kilómetros, que te pueden meter, o rayar la superficie, eh, en este caso, como es complicado, llegar al acabado de espejo, o al acabado de tu quieres, esta es TAP, hace toqueteos, en las 50, en las 50 por 50 micros, haces toqueteos, y ya saca, los, los datos, entonces, se hagan tecnología TAP, eh, eso me apoyo, un, estudiante de doctorado, de, 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 el área de materiales, y, largosidad, eh, anda en este rango, punto 20, punto 24 micros, muy buena, se pueden lograr, hasta menores, lo que pasa, es que esta que se midió, en eso quedó, pero, por lo general, lo que publican, así como estándar, es que, alrededor de una micra, para, de, para este tipo de superficies, y material, y nosotros, andamos muy todavía, por debajo, se hagan un acabado, todavía mejor, entonces, con la reparación, de los lubricantes, nosotros utilizamos, soluciones, de jarabe de maíz, jarabe de maíz, con agua, entonces, logramos estas, estas, porcentajes, en volumen, para, lograr, esta variación, de la viscosidad, y esta del medio, se trató de aproximar, lo, lo, a la del, a la del, a la del suero petal de bovino, el suero petal de bovino, es un, es un lubricante, utilizado por norma, en, en, en aplicaciones biomecánicas, digamos, en mancos de pruebas, de, de, el suero petal de bovino, es el lubricante por norma, con ciertas concentraciones, de, de proteínas, nosotros, lo que hicimos, bueno, vamos a utilizar un lubricante, relativamente, y bastante barato, pero, que nos da mucha información, porque, es un lubricante que, que no, que nos permite, como podemos agregar, y tal, nos permite variar esa viscosidad, lograr mayores o menores, diluyendo solamente, y, y, que, que, pues, no se echa a perder tan rápido, porque, no contiene proteínas, como nos tiene, el suero, entonces, decidimos usar, este, este, jarabe maíz, lograr estas, viscosidades, y, se midieron con, con, con un viscosímetro, Canon FES, de aquí, de aquí, se encuentra abajo, de este, con este modelo, eh, ya nosotros, tomamos los tiempos, los tiempos, multiplicamos por la constante, por obtener estos, estos valores de viscosidad, eh, ok, y, los parámetros de la prueba, bueno, la prueba, se hizo a, 25 grados centígrados, con una relación, deslizamiento, rodamiento, constante, de 0.5 a 11%, esto, o, ojalá que, claro, es una, esta relación, son porcentajes, pero, es una relación entre la, es una relación entre la velocidad, la velocidad relativa del contacto, o sea, una menos la otra, entre la velocidad media, o sea, la suma, la velocidad de la bola, menos la velocidad del disco, entre, la velocidad de la bola, más la velocidad del disco, entre dos, o sea, velocidad relativa, entre velocidad media, eso es el SRR, pero que te indica, a mayor SRR, o sea, abajo, hay mayor rodamiento, y a mayor SRR, indicamos que, en el contacto, como va, como sigue habiendo rodamiento, que empieza a haber, mayor deslizamiento, entonces, es muy importante porque, en cuanto, está en contacto con el fluido, esto nos, nos dice mucha información, cuánto rodamiento hay, cuánto deslizamiento hay, en el contacto, nos indica porque, eso es un fenómeno de, en el coeficiente de fricción, o de tracción, una carga de 17 N, es una carga, correspondiente, a la del cuerpo humano, de un individuo, alrededor de 70 kilos, pero, en la zona, en la rodilla, pero, en esta, en condición estática, es equivalente, a una rodilla, de una persona, de 70 kilogramos, en condición estática, que, como es el turbo este, pues ya hay datos, de presión de contacto, entonces, mi antisimulación, un alumno de este, doctorado de aquí, de Cicata, mi antisimulación, fue variando la, la carga, hasta obtener la presión de contacto, que en realidad, sucede, en una rodilla, entonces, en condición estática, no dinámica, y para generar aquí, nada más la, la, el esquema del par de contacto, en el, en el kilómetro, hemos que, hemos que sumergir las piezas, en el lubricante, y, indicar, algo muy importante, es que, que giran independientemente, no giran, con el mismo motor, no giran, una, sacando una banda, de la otra, no, son muy independientes, los dos, los dos movimientos, para dar la característica, esta del SRR, o sea, la relación, que le he mencionado, y bueno, la turba de estrague, porque, los resultados son estos, ok, la turba de estrague, divide tres zonas, la zona de, capa límite, donde, existe, predomina el contacto, entre las superficies, o la absorción de las, del lubricante, en las superficies, no hay, un espesor de película, entre la, entre la, entre el contacto, en lubricación mixta, existen los dos, una zona de transición, tanto puede, donde, como estén variando, las condiciones del contacto, tanto puede haber, bueno, está separada la superficie, por la película, y de repente, haber una carga grande, y hacer el contacto, entonces, esta es la zona parcial, y la lubricación hidrodinámica, donde, la superficie, está completamente separada, por fluido, entre esta y esta, hay una zona muy importante, que es la del coeficiente menor, donde hay un coeficiente de fricción menor, es la zona, se llama, el régimen elasto hidrodinámico, donde hay contacto entre las superficies, y una, no, perdón, donde la capa de fluido, es muy pequeña, pero la presión a veces, es tan grande, del mismo fluido, que el fluido puede tener, a deformar elásticamente, las superficies, pero, es el mismo fluido, el que lo hace, o sea, la presión tan grande, dentro del fluido, o dentro de la capa del fluido, y bueno, ya entramos a los resultados, voy a tener un poco más en este, porque los otros resultados, son igualitos, nada más, cambia, lo que les decía, del SRR, o sea, genero más, más deslizamiento, para ver que sucede, entonces, aquí, lo que les voy a mencionar, así, sencillamente, es que, el incremento de la, o sea, la tendencia de la curva de Stryver, o sea, valores de coeficiente de tracción, o fricción, eso no lo explique, algunos doctores le llaman, coeficiente de fricción, otros de tracción, nosotros decidimos llamar la tracción, porque hay un fluido de por medio, eh, pero, la tendencia, hacia valores de coeficiente menores, es que, al incrementar la velocidad media de contacto, pues, se genera mayor arrastre de fluido, y por lo tanto, que las superficies, no hagan contacto, o hagan contacto, pero, la deponación no se da tanto, que, el coeficiente de fricción, es bajo, eh, no les puedo mencionar aquí, la, les voy a dar la siguiente, para que vean que son iguales, y que, y que solamente cambie el, el SRR, entonces, si se dan cuenta, el, el, al incrementar el, el SRR, el coeficiente de reacción este, está en valores mayores, a que se debe eso, pues a que, a que, a que se debe eso, a que, el, 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 cuando hay, se genera arrastre de fluido, no necesariamente, por tema, en contacto de las superficies, no se genera fricción, eh, en, en lubricación, en una capa de fluido, existe, existe, cierta resistencia de la deformación, dentro del fluido, dentro de la molécula del fluido, entonces, esto también te, te genera, como te genera resistencia en movimiento, te genera que, el coeficiente de reacción aumente, aunque no estén en contacto de las superficies, eso, eso, me queda muy claro, porque, el contacto de las superficies, y la fricción entre dentro del fluido, se suman, pues para darte la total, pero en este caso sería, que como, a un SRR mayor, hay mayor deslizamiento, entonces, hay mayor fluido, y la resistencia que opone el puro fluido, va a moverse, dentro de sus mismas capas, es la que, es la que, genera que, el coeficiente de reacción, esté alto, entonces, son replicas, son cuatro, cuatro discos de cada uno, eh, y, no les puedo mencionar, estos son los patrones, que ya les mencionaba, de un 32 sado, y un 64 sado, de tamaño, de las cavidades, ok, pues ya las conclusiones, porque me están, carrereando, eh, comparando los dos patrones, el de un 64 sado, se, 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 se comporta mejor, en un, en un rango del 8 por ciento, al 17 por ciento, en reducción de la fricción, en el de un 64 sado, esto se debe a que, como las cavidades, son un poco menores, eh, o relativamente menores, en la zona de contacto, donde las peras de contacto, hay mayor número de cavidades, eh, dentro de esta, dentro de esta área de contacto, entonces, si decimos, que las cavidades, y les mencionaba, que las cavidades, generan una presión de soporte, eh, que ayuda a que la, a que la, las contrapartes, no hagan contacto, entonces, por eso es que, el de un 64 sado, eh, daría, estaría dando un, un porcentaje menor, en la fricción, y bueno, y las viscosidades, media y la mayor, eh, muestran menor coeficiente de tracción, que la solución de viscosidad baja, pues claro, porque estas dos, eh, promueven mejor el régimen, en el aso hidrodinámico, que la, que la viscosidad baja, y bueno, en soluciones, eh, bueno, en los experimentos, hechos aquí también, con, con, con los mismos, con los mismos parámetros, pero utilizando, suero fetal de bovino, por un alumno doctorado, suero fetal de bovino, se dé una reducción del 78% en la, en el coeficiente de fricción, en las soluciones de jarabe de maíz, entonces, en comparación de las del suero, siendo que el suero es el que se utiliza, pero pues, esto puede verse tanto el comportamiento errológico, de, de cada uno, como, el contenido que trae, el, el suero en, en proteínas, y en algunas otras cosas, de, y estas, y estas, cantidades, ya pues, por mi parte es todo.